Hola que tal amigos, bienvenidos a la segunda parte de, las peores cosas que te pueden pasar en Shadowgun de Hudson. Al menos las que yo conozco xd. Antes que nada, quiero mandarles saludos a mis recientes suscriptores, que se unieron a mi canal. Ellos son, Tomás Murrone, Andrés Mendoza Reyes, Moni Tarsi, que ya se quien es xd, y a Nicolás Calvucura. Se que hay mas que se suscribieron, pero por motivos de tiempo, no los pude mencionar en este video, asi que hasta el proximo. En fin, dejémonos de palabras y mas palabras y empecemos esto ya joder. Este es uno de los motivos por el cual el juego se esta jodiendo. Hay varios hacks, pero yo tomaré como referencia el wallhack, que consiste en traspasar las paredes. Comenzamos nuestra partida normalmente en un control de zona. A medida en que vamos avanzando en el mapa, vemos que al llegar a una zona, ya sea A, B, C, o la que sea, nuestro personaje muere de la nada. Y arriba nos dice. Chug no risquile dames loquendo. Nos quedamos con cara de, que mierdas paso. Volvemos por ese mismo lugar a tomar la zona, y de la nada volvemos a morir. Y el mismo puto mensaje de quien nos mató. Expectamos a los jugadores hasta encontrar al cabrón con el nombre de Chug Norris, y al encontrarlo nos damos cuenta de que esta dentro de la pared campeando con un medikit, una moquit, y peor aún, es un roquet. Oye hijo de puta, ¿a quien mierdas le llamaste campeo? A tu reputisísísima madre cabrón. Juan, ve por las tortillas ya que no estás haciendo nada. Juan. Existen aumentadores, que te ayudan a aumentar tu precisión, tu daño, tu armadura, y también hacerte invisible. Supongamos que este sheriff de aquí, tiene un aumentador de armadura. Y nosotros lo encontramos despistado. Lo golpeamos. Le disparamos. El tipo se levanta y lo volvemos a golpear. Le disparamos. Se levanta y lo volvemos a golpear. Al darle el disparo final, un jugador que aparece detrás de nosotros, nos golpea y nos mata. Y todavía consigue matar a nuestra presa que ya la teníamos asegurada. ¿Qué mierda? Si se preguntan cómo es que el sheriff no moría de los golpes, pues esto es por el aumentador de armadura. El que sigue. Desde este momento, las ideas siguientes fueron proporcionadas por la comunidad. Este caso me ha pasado como cinco veces. Un día tranquilo y normal, nosotros sin nada que hacer como es de costumbre, nos viene la idea de prender el ordenador y jugar, Shadogun. Estamos en nuestra partida como normalmente debe de ser, y en el mejor momento en el que estamos jugando, un apagón de mierda nos manda la partida a la mierda. En ese momento, hacemos nuestro berrinche de niño de 10 años, porque la puta luz eléctrica, se nos fue al carajo. Que desgracia. ¿A quién no le ha pasado esto cuando uno está jugando, y lo mandan por las tortillas XD? Estamos jugando normalmente, ya sea con nuestro clan, con un amigo, o simplemente porque queremos jugar. La partida cada vez más se pone interesante y de repente. Juan, ve por las tortillas ya que no estás haciendo nada. En ese momento suplicamos que nos deje terminar la partida, pero a la mierda, ellas dicen que ahora mismo, ya que ellas mandan y todo el rollo ese. No nos queda más que ir y decir, adiós a nuestra partida que jamás se volverá a repetir. Bueno chicos, espero y les haya gustado el video, ya sabes, manita arriba y suscríbete para más contenido. El siguiente top, se tratarán las ideas de ustedes, los de la comunidad. Y no me queda más que decir, gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Chau.